¿Qué te pasa que no se te ve? Estás enferma, ¿qué quieres amargar? Mi vida, entre el amor y el olvido no existe un momento de separación Cuando el amor es sincero no se queda solo ningún corazón Hace un mes que no te veo y estoy intranquido pensando en tu amor ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te has olvidado de mí? ¿O es que ya tú no me quieres? ¿Cómo te quiero yo a ti? ¿Qué te pasa que no se te ve? Estás enferma, ¿qué quieres amargar? Mi vida Yo no sé si es el temor por la ausencia de mi amante que me siento el corazón Una novia se incorporó con su novia muy solito y al momento comenzó Y al menos si es el temor por la ausencia de mi amante que me siento el corazón Gracias por ver el video. Una tórtola voló, otra se quedó en su nido y hoy se escucha su temido.